Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nueva información sobre el anime de Pokémon Espada y Pokémon Escudo Pero antes me gustaría que apoyaréis con un pedazo de like y le diéseis al botón de suscribirse si todavía no lo habéis hecho Porque como podéis comprobar hemos vuelto a los dos vídeos diarios y a la programación que ya dije en su momento Que la podéis revisar en el apartado comunidad del canal Así que bueno pues ya sabéis últimamente está siendo muy emocionante el anime de Pokémon Espada y Escudo Aunque ha llevado unos episodios anteriores demasiado lineales Pero por fin se puede ver lo que va a pasar próximamente en el siguiente capítulo Ya que va a haber un enfrentamiento entre Ash y Gengar Y posiblemente ese Gengar vaya a ser capturado por Ash Ketchum de Pueblo Paleta Y bueno pues antes de empezar a analizar ese pequeño mini trailer que ahora después veréis porque está bajo la descripción Os quiero contar más o menos el principio de la historia de Gengar en el anime Ya que muchos de vosotros a lo mejor lo recordáis y a lo mejor no Pero Gengar es de los primeros Pokémon que se ven en el anime de Pokémon Ya que aparece por primera vez en el primer capítulo en el que el Gengar de un entrenador desconocido Combate contra Nidorino de Bruno en la liga Pokémon Este Gengar duerme a Nidorino mediante el movimiento Hypnosis Por lo que su rival cambia de Pokémon y saca a Onis Esta batalla se emite por televisión la cual Ash la está viendo Y es el primer Pokémon que aparece en la serie Entonces esto lo tenéis que tener muy pero que muy en cuenta Ya es que Gengar aparece desde el minuto 1 También lo podemos encontrar en el episodio número 23 de la primera temporada Y la que Gengar pues aparece en la torre del terror de Pueblo Lavanda Con un Gasly y un Haunter Que se dedicaban a gastar bromas a los entrenadores Y bueno pues sigue apareciendo en un capítulo más Que es en el 74 Y aquí es ya cuando aparece Gengar y Alakazan de forma gigante Que aquí es donde por así decirlo Se incluyen las formas giga más sin nadie saberlo Y bueno pues va apareciendo en diversas temporadas Como la temporada 2 en el episodio 113 En la temporada 4 aparece en 3 episodios En la temporada 7, la 8, en la 11 la 16, la 19, la 20, la 21 Y también tiene pues capítulos por así decirlo Especiales Así que eso también lo tenéis que tener en cuenta También aparece en películas bastante interesantes La película número 5 de Pokémon Llamada Héroes Pokémon Pues también tiene una escena bastante interesante Gengar Así que está bastante bien Y después si lo queréis ver de forma mega evolucionada Pues aparece en la película 19 Llamada Volcanion y la maravilla mecánica Muchos os preguntaréis por qué os cuento En cada episodio que aparece Pues porque básicamente Gengar siempre ha tenido una atracción Bastante importante por Ash Y ya va a llegar en su momento definitivo Pues la forma de que ya por fin De una vez por todas Posiblemente se vaya a capturar Y Ash lo vaya a tener en su equipo Y así va a ser Y posiblemente pues lo veamos todos En el próximo episodio Ya que Ash pues siempre Ha tenido esa atracción con Gengar Y Gengar también siempre busca combate Con almas de su mismo estilo Es decir que si quiere unirse a esa alma O quiere unirse junto con ese entrenador Pues lo que hace es buscarlo Para que combata con él Y bueno pues al fin y al cabo Ese es el objetivo de Gengar Que es unirse a Ash y su equipo Ya que también es un Pokémon muy interesante De la primera generación Así que bueno pues como iba diciendo En este episodio estaréis viendo las imágenes Pues aparece Gengar Y Gengar aparece como una especie Que como que se le está yendo la cabeza Ya que aparecen imágenes bastante terroríficas Y aquí también entra en juego Go Y la verdad es que entre los dos Pues intentan pues hacer todo lo posible Pues para combatir con ese Gengar Y también lo que quieren hacer es capturarlo Que eso pues como he dicho Ya será en los próximos episodios Y todo pinta a que va a ser así Ya que hay combate de Scorbani Y Gengar va lanzando bolas sombras Pues cuando se le cruzan por medio Tanto Ash como Go Y bueno pues la verdad es que pinta muy bien Y es muy interesante Así que hay que ver el próximo episodio Que va a ser el siguiente Y después el próximo Al siguiente Es decir este creo que se emite El día 8 Si no recuerdo mal Tenéis el trailer aquí abajo Que el trailer sí El día 8 de marzo se retransmite El siguiente episodio En el cual aparece Gengar Y ahí no sé exactamente Si veremos La captura Pero al 100% Que en el siguiente Que seguramente será la próxima semana Que sería El día 15 o 16 de marzo Y allí si es donde Ya se vería pues Como se captura A ese Gengar Si todo pinta bien Ya que las predicciones son esas Así que bueno pues Espero que os haya gustado Que tengáis más en cuenta Y así hemos visto un poquito De la historia de Gengar Y lo que puede Llegar a pasar En la siguiente Bueno esta temporada actual De Pokémon Espada y Escudo Así que bueno pues lo dicho Un like viene muy pero que muy bien Si no os olvidéis Dele al botón de suscribirse Y como siempre chavales Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós